El candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre Rivero, recibió el respaldo de habitantes de Las Pozas Comunidad de Acapulco, quienes reconocieron que es un político sensible y anticiparon que votarán por él por ser quien más experiencia tiene para gobernar. Evelyn Salgado, exdirectora municipal del DIF e hija del expresidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, manifestó que Ángel Aguirre sigue sumando a más gente a su proyecto político, porque la sociedad sabe el trabajo que ha realizado a favor de los que menos tienen. El candidato ciudadano informó que a partir del 1 de abril dotará de mayores apoyos a madres solteras, personas de la tercera edad y con discapacidad, becas para estudiantes y empleos para los guerrerenses, además de reorientar las políticas encaminadas al turismo para atraer más visitantes y detonar la economía de la entidad. En plan de los amates, el candidato de la gente, el candidato de la gente, para generar más fuentes de trabajo, para generar más fuentes de trabajo, para generar más fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que más funcione es por empleo? Y bueno, lo primero es que cambiemos el clima de inseguridad de la entidad. Porque cualquier inversionista que quiera venir con lo que lee todos los días en los periódicos, pues se me confunda, ¿no? Entonces yo tengo que mejorar la prevención del delito, tengo que mejorar la seguridad. En plan de los amates, el candidato de la gente fue recibido con alegría por los habitantes del lugar, quienes le refrendaron su decidido apoyo y le reiteraron que votarán por él el próximo 30 de enero. En esta gira proselitista, Ángel Aguirre Rivero estuvo acompañado de líderes del Partido del Trabajo, Convergencia, PRD, además de los legisladores locales Cebodio Velázquez Aguirre y Marco Antonio Cavada Arias. De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa.